Hoy en ti brilla el sol, la razón de mi vida y ego Veo en ti la ilusión, tu mirada me inunda en calor Siento en mí la emoción, sin palabras tejimos tensión Pienso en ti, en los dos, fue tu alma buscando mi voz Esta vez, muy dentro de mí, todo me dice que sí Esta vez, no puedo mentir, la verdad llegó a mí Quiero quedarme y conocerte, quiero acercarme, escucharte y tenerte Eh, contigo me encontré Quiero cuidarte y protegerte, darte mi gloria, mi alma y mi suerte Eh, contigo me encontré El pasado me habló, fue por ti que todo se escribió Que viví, que dolió, al verte mi destino llegó Esta vez, muy dentro de mí, todo me dice que sí Esta vez, no puedo mentir, la verdad llegó a mí Quiero quedarme y conocerte, quiero acercarme, escucharte y tenerte Eh, contigo me encontré Quiero cuidarte y protegerte, darte mi gloria, mi alma y mi suerte Eh, contigo me encontré Entre tantas almas yo te pude ver, fuiste luna en mi atardecer Y hoy cada noche estrellas que ven, me guiaron a mirarte Quiero quedarme y conocerte, quiero acercarme, escucharte y tenerte Contigo me encontré 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 Gracias.